Dos puntos de la mañanera, del 14 al 19 de agosto. El lunes, el presidente presentó a Leticia Ramírez como la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, quien ha sido una de las figuras más cercanas al mandatario desde hace casi 30 años. Sobre las olas de violencia que golpearon a diferentes ciudades en México, AMLO aseguró que hay gobernabilidad y llamó a que la sociedad guarde la calma. El día martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó las cinco semanas en la disminución de contagios y muertes por COVID-19. Asimismo, señaló que las llamadas farmacias con consultorios representan un riesgo para la salud. Por otro lado, México solicitó asesoramiento de empresas extranjeras para validar las labores de rescate de los mineros que continúan atrapados en la mina El Pinavete, en Coahuila. El miércoles, AMLO aclaró que no existen obstáculos legales para la compra-venta de Banamex. Sin embargo, solicitó que el banco quede en manos de inversionistas mexicanos. Por otro lado, reiteró que la actual administración no realiza ninguna persecución contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y que será la Fiscalía de Campeche quien determine el desafuero del legislador. El jueves, se dio a conocer que expertos alemanes y estadounidenses validaron las acciones de rescate a los mineros en Sabinas, Coahuila. Además, se construirá un muro de concreto para detener el paso del agua. Ha impedido el rescate. Con respecto al desfalco, a Cegalmex, la Secretaría de la Función Pública aseguró que hay 38 denuncias por un daño patrimonial que asciende a los 9.500 millones de pesos. El viernes, desde Tijuana, Baja California, el presidente reiteró su apoyo a la gobernadora de la demarcación. Esto tras los hechos violentos ocurridos hace una semana. De la misma forma, el mandatario subrayó que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que este no se ha cerrado, pues continuarán las investigaciones. Para Tiempo TV, Ángel Molina.